Un niño con diabetes tipo 1 se suele pinchar de media como 15 veces al día para poder vivir, porque sin insulina no pueden vivir. Entonces son 24 horas al día constantemente controlándole la glucosa. Ahora mismo hemos entrado y mi hijo que está por ahí, le ha pitado, lleva una bomba de insulina y la ha pitado y tenía bajo. Eso lo tienes que resolver enseguida, porque si no puede perder el conocimiento y entrar en un coma diabético. Esos son todos los días de la niña. O sea, no hay que digas me tomo o me pincho tres veces y se acabó. No. O sea, a pesar de pincharte insulina, tienes que controlar también lo que comes, tienes que pesar los hidratos de carbono, que es lo que se convierte en azúcares, y aún así no lo controlas. Entonces nosotras hemos creado una asociación para recaudar fondos, y esos fondos lo que hacemos nosotros es ingresarlos en la Fundación Diabetes Cereo, que es una fundación a nivel estatal que tiene cuatro investigaciones superpulteras, y hay dos que van super avanzadas. Entonces lo que nosotros queremos es que nuestros hijos sean libres otra vez, que puedan ir y no estén controlando constantemente su glucosa, si estoy bajo, si estoy alto, o lo que sea. Lucía se pincha a ella, ella pues detallito en ocasiones, pues ella un día bueno, pues son diez, doce, quince veces y se me pincha. Y claro, aparte de cada vez que come y los alimentos que tiene que tomar, a veces pues bueno, pues porque está en la hormona de crecimiento, porque hace frío, porque hace calor, porque está nerviosa por exámenes, cualquier cosa también se influye. Entonces tenemos que hacer continuamente el rescate. Entonces claro, aparte de toda la alimentación, pues bueno, su estado de ánimo, sus hormonas, todo también les afecta. No solamente es verdad, los hidratos de carbono, en su vida en sí, porque están emocionadas, estaban aquí esperando a entrar a conoceros, y estaban los dos nerviosos, y pues los dos han tenido que tomar acercar, porque también los nervios pues estaban bajitos, más de lo que tienen que estar en rango. Y nuestro cometido, pues siempre es que ellos estén siempre en un rango estipulado, y veinticuatro horas todos los días del año, mañana, tarde, noche, siempre con ellos. Investigar es curar, juntos sumamos.